Me dieron un diagnóstico de que mi niño no puede caminar, no, así va a estar siempre. Y yo iba a Tijuana y todo, batallando y todo, y él siempre me dice que no, que no, ni batalla. Que me ponga en mi mente que mi hijo nunca va a caminar. Que yo no pienso eso, pues yo no se mira así. Y yo quiero que un médico lo venga y lo valorice, pues. Y de hecho ya en la Secretaría General llegan médicos y también me dijeron que sí, que sí hay ayudas para él, operación para él. Ahorita me están diciendo que saqué una visa para el niño para operarlo y todo eso. Y pues es lo que están pidiendo, pues yo vendí aquí en el materno. ¿Qué vendía usted aquí en el materno? Durce, churritos, todos, jugos, de todo, pues. Para sacarme adelante de mis hijos, porque es un bajo y yo y él, y ellos dos. Y me piqué con una espina y me cayó cañera. Y de ir y venir, pues ya sabe cómo se la juegan en el hospital. Que venga mañana, que haga cita, que haga así. Y llevaron días y días y días diciéndome eso. Y hasta que me tenían cuando ellos quisieran. Pero ya se había avanzado mucho, que no fue a tiempo y que no sé qué. Si fui y le digo, si vine y vine y vine y me recordaron y me recordaron. Hasta llegar hasta ahorita como estoy. Venimos a visitar a la señora Francisca. Ahorita ya traemos una silla para, perdón, un andador para Santiago. Y una sillita para su sobrino. Es su sobrino, ¿no? Ahorita lo que estamos aquí, lo que te comentaba de la señora Francisca, es que ella trabaja vendiendo dulces afuera del hospital materno. Estamos, prácticamente estamos aquí a espaldas del hospital materno. Ahorita traemos lo que es un poco de ella, pues por la situación, pues tuvo que dejar de vender y no tenían los recursos para comprar, para volver a, para volver a, para surtirse. Ahorita nomás, ahorita lo que estamos apoyando con poquito. Y la finalidad es invitar a la gente. A invitar a la gente que venga y que venga y le consuma. Aquí cuando andes por cerquita del materno, que venga y le compre unos churritos, unas papitas, una soda. Que alguien que le pueda echar la mano para echar un pequeño pisito, para que el niño pueda hacer como terapias, pueda estar practicando con la andadera. Y pues puede hacer unos mejores avances. Venimos a apoyar el día de hoy a la señora Francisca, con algunos trámites legales. Toda vez que nos encontramos trabajando en conjunto con Zona Azul, ya desde hace un tiempo, también vinimos a hacer la entrega de una despensa y de algunos artículos para que la señora Francisca, quien vinimos a visitar, pueda reactivarse en su negocio. Ya que por el tiempo que estamos viviendo ahorita, por la pandemia que surgió, pues la señora tuvo que dejar un poco su negocio. Entonces, pues vinimos a apoyarla y a solicitar el apoyo. Ahora sí que de los cachanillas, para que vengan a apoyar a la señora.